Esa va rica Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Que sabrosito este ritmo, para bailarlo contigo Venezolana querida, vámonos, pa' rinconcito Venezolana querida, vámonos, pa' rinconcito Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Cuando estamos bien pillados, ella me dice con ganas Si no me tocas el piano, me volteo de medio lado Si no me tocas el piano, me volteo de medio lado Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Papo Apriétame, tócame Roberto el piano Papo Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Apriétame, apriétame, tócame Roberto el piano Y ahora la sensación del momento Pa' gozar, pa' gozar, gozar Pa' gozar Pa' gozar